hermanos y hermanas reciban un saludo afectuoso en este día sábado hoy quisiera compartir con ustedes una pequeña reflexión del evangelio de hoy tomado de mateo capítulo 9 versículos del 14 al 17 en muchas ocasiones nos sentimos perfectos o nos creemos perfectos como los discípulos de juan porque seguimos los preceptos y las leyes nos creemos autorizados para juzgar a los demás todos somos odres viejos que debemos renovarnos constantemente para conservar el vino nuevo el vino nuevo del mensaje de cristo que contiene una novedad absoluta un espíritu totalmente nuevo jesús quiere que vivamos una vida plena por eso es que nos pone el ejemplo de el remendar quiere que seamos totalmente nuevos que no remendemos nuestra vida hoy le pedimos al señor que nos anime entonces a renovarnos totalmente que el encuentro personal con él nos ayude a ser personas nuevas y que nuestro testimonio haga que otros también quieran encontrarse con la persona de jesús que tengan un excelente día